Música Hola amigos buenas noches Esta noche nos encontramos con el Martin de San Alex Mix en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Houston Alex que nos tienes preparado para esta noche? Cuéntanos Esta noche les tenemos preparado una bebida que es muy famosa en todo el mundo yo diría Se llama Tom Hollings lo cual lleva ginebra, toronja, jarabe natural, limón y agua mineral esta bebida es muy muy rica aquí vamos a llenar de hielo vamos a exprimir un limón esta bebida es muy famosa mucha gente la prepara diferente esta bebida a mi en lo personal a mi me gusta mucho le vamos a poner jarabe natural le vamos a poner unas dos onzas de ginebra le vamos a poner escuelo y poquita agua mineral esta bebida es muy muy rica le hacemos shake para que se frie, se frie esta bebida el que la sabe preparar no cualquiera y ya nada más le ponemos cherry le ponemos una rodajita de naranja un bote esta bebida es muy rica esta bebida es para la resaca para cuando estas en la playa en la alberca es muy refrescante aquí tenemos otra bebida siganme en instagram como Bartel de Alex Mix y aquí nos vemos en el siguiente video adiós